Yo, y sigo aquí, y aquí me quedaré Oh man, es redimido, Martus Y sigo aquí, y aquí me quedaré Vivimos en una guerra constante Un conflicto bélico incesante Más allá de una batalla cultural Una guerra espiritual y es la más importante No te hablo de armagedón, hablo de persecución La misma agenda de Herodes y Faraón Desde la concepción hasta la formación Aniquilar la próxima generación Literalmente, física y mentalmente Nuestros hijos no podrán nadar contra la corriente Ya tolerar y respetar no es suficiente Quieren silenciar a los que piensen diferente Pero este soldado probado ha sido llamado A resistir donde otros han desertado Un rebelde inadaptado, acorralado Dispuesto a morir por lo que se le ha encomendado Y sigo aquí, y aquí me quedaré Nuestros enemigos no tienen carne ni sangre Pero son como bestias feroces Que usan las mentes y las voces De humanos sin estúpulos que se creen dioses Muchos no conocen ni sus caras ni sus nombres Los lobos detrás de la denigración del hombre Ya a mí no hay nada que me asombre Y yo seré un cizajo aunque estos no son los juegos del hambre Ya no es una guerra de ideas ni de creencias Ya no importan los argumentos ni la coherencia Ni la lógica, ni la fe, ni la ciencia Es la dictadura de una humanidad en decadencia Donde el sentimiento venció al entendimiento Y el ataque cada día es más violento Bombas humanas hechas de adoctrinamiento Llenas de propaganda y resentimiento O sea, el explosivo más sensible Y evitar que estallen para mí es imposible No mentiré ni defenderé lo indefendible Ando en modo irreversible, el soldado incorregible Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Aunque me dejen solo Tú nunca me abandonarás Solo pero no en soledad Y contigo es más que suficiente Aunque me dejen solo No amor Amén.